Si vives en el extranjero y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o perdiste algún capítulo, no te preocupes. Ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Así es, Choquita. Ingresa a americatvgo.pe desde tu tablet, smartphone, suscríbete y listo, Choca. ¡Ya sabes! Ahora muestra donde tú quieras y cuando tú quieras. América TV Go, lo máximo. Ah, sí la mandó por acá. Grace. Bueno, Alfito, estamos aquí contigo y sabes repasando tu guión de lo que vas a hacer ahorita, la escena del encuentro con Grace. Así es, así es. Madame lo manda al cementerio para que vea dónde está enterrada. Y al mismo tiempo Grace va a buscar a su hija. Y ahí es donde se encuentra y Peter sale como loco. ¿Está asustado, Peter? Asustado. ¿Sienta que ha visto un fantasma? Claro, hasta ese momento es un fantasma. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Es de carne y hueso. Debe estar por algún lado. Ay. Ay, hija, casi me mata de un susto. ¿Te siente bien? Sí. Estaba caminando por ahí y sentí un dolor muy profundo en el techo. Debe ser producto del calor. El calor hace ver cualquier cantidad de alucinaciones. Bueno, la escena es un poquito dramática porque él se volvió como loco, ¿no? Yo no me doy cuenta de nada, en realidad. Yo estoy buscando a mi hija y no lo veo para nada. Al principio creo que van a pensar que sí, que hay un contacto. No les puedo contar mucho, pero es interesante. Me encanta la historia que están planteando con mi personaje. ¡Pero, Lela, qué va a pasar! ¡Pero Dios! ¡No sé qué va a pasar! ¡No sé qué va a pasar! ¡Yo estaba así nerviosa! ¡Me sudaban las manos, Choca! ¡Qué verdad! Eso es... Bueno, ya está más cerca, ya conocemos. Yo quiero ver cuando vea a Nicolás, Choca. ¡Ahí quiero ver! Eso va a ser interesantísimo. ¡Cuánto rating va a tener ahí! No sé, el rating los va a tener a todos así. Pero bueno, ya por lo menos Peter conoce a la vecina, ¿no? A la vecina. Ahora solo falta que se enamore de Carmen. No, pero de verdad que sí es emocionante. Escúchame, Don Dante. A ti. Está cortadito por la mitad. Me ha rido Don Dante, la mitad de Don Dante. La mitad. ¿Qué te veo con cara de no tener chiquitingo hace tiempo? ¡Te cuento! ¡Les cuento lo que pasó! ¡Ya me cuento! ¡Córtame el chancho mientras te cuento! Lo que pasa es que el Joel es un terrible. ¿Por qué? Ahora que está metido en la cárcel, lo único que hace es pensar en chiquitingo. ¿Y hace cuánto que no te cortan el chancho? Digo, el chicharrón, ¿no? ¡Ay, hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Yo choca! ¡Soy a dieta, pues! Oye, mamacha, pero tienes que prestar atención. ¿Cómo sale Fernanda? ¿De dónde se habrán metido? Porque sale rascándose. ¿En qué colchón se habrán metido? Imagínate. Después con esa pesuñaza también de Joel. Bueno, pero imagínate. Quiero que vean, quiero que vean para que aprendas a pedir chiquitingo, ¿ya? ¡Miren, miren! ¡Miren lo que le pasó! ¡Córtame, chancho! ¡Córtame, chancho! ¿Y quién es este número? ¿Aló? ¡Fernandita! ¿Joel? Sí, Fernandita, mi amor. Ay, mi amor, José estaba pensando en ti. Te extraño mucho, Joel. ¿Cómo estás? Aquí, pasándolas. Lo dices solo para tranquilizarme, ¿no? No, 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 en serio, chiquisita, en serio. Ya pronto vamos a estar juntitos. Mañana a primera hora voy a ir con tu mamá y con la tía Tere. Ya, ya, ya. Y, este, y vamos a, este, a... Y vamos a tener nuestro chiquitingo. De todas maneras. Todos los tuiteros y las redes sociales están quedando impresionados por las piernas de Nataniel Sánchez. Él dice... ¡Ay! ¡Me pongo roja! Así han estado tuiteando y que es linda Nataniel. ¡Mentira! ¿En qué momento se ha visto las piernas? En la escena donde Joel te llama y tú estás así echada en tu cama recordándolo. ¡Memuy ya! Creo que tiene que poner un poco más de esas escenas porque la chata da... Está de infarto la chata, ¿no? El ansiado encuentro entre Fernanda y Joel no se hizo esperar más. El niño con cara de pez fue corriendo en los brazos de su adorada esposa ni bien la vio entrar a aquel lugar donde quizás esté mucho tiempo más. Hoy quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. A raíz de esta llamada justo pudo ir Fernanda a visitar también a Joel, ¿no? Ese encuentro que se dieron. Qué bonito encuentro, ¿no? Qué bonito porque en verdad han pasado dos días o tres días que Fernanda no podía ver a Joel. Y pues es su amor, ¿no? Sí, la escena en la que Fernanda va al penal emotiva, salió bonita. A mí me gustó mucho luego la vida en mi casa. Y me gustó un montón, ¿no? Creo que no se veía en tiempo y en esas circunstancias eso debe ser duro, ¿no? Sin embargo, el pedido del chiquitingo no podía pasar desapercibido, por lo que los tortolitos se fueron a dar un pequeño paseo a las celdas. ¿Vamos? ¿A dónde? Ah, por ahí hay unos cuartitos como para... ¿Como para qué? Fernandita, ¿quieres que te lo diga en cuatro siglas? Chiquitingo. Joel, ¿tú estás loco? Ya puede, Fernanda. No seas así, por favor. Yo he venido a visitarte para conversar, no para chiquitingo. ¿Qué haces de visita en César? La visita tiene que ser completa, mi amor. Joel. Fernanda, por favor, te lo suplico. Yo no sé cuánto tiempo más voy a estar acá encerrado, mi amor. Chiquitingo. Sí. Chiquitingo. 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 Ya, está bien. ¿De verdad? Sí. Yo también soy humano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Familia! Ya regresamos ya. Vamos a ir a pasear un rato. ¿A dónde, hijo? Esa zapata vieja. ¿Cómo? Ah, no, no, no. Chiquitingo. Chiquitingo. Complaciendo al esposo, pues, un poquito, ¿no? En realidad, complaciéndose mutuamente, ¿no? Porque son esposos y se quieren y, bueno. Sabíamos que Fernanda quería mucho. Es que no le daba, pues, ella había ido a visitarlo de otra manera, ¿no? Pero de pronto también es un ser humano y extraña a su esposo, ¿no? Joel dijo, vamos por acá, que hay unos cuartitos acá, ¿no? Ella se resistió al principio, ¿no? Sí, 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 pero el otro, pues, la chantajea con el que soy encerrado acá, no sé cuánto tiempo más voy a durar aquí. Manipula, ¿no? Claro, ¿no? La manipula ahí y entonces la otra dijo, ya, pues, no caigo. Me hizo un tour. Me hizo un pequeño tour. Por los cuartos así permitidos, me hizo un pequeño tour, sí. Extrañaba que le diga a Chucuicita. Es un chiquitín también. Oye, mi hijo, ¿eh? ¿Qué tal es tú del paseo? Ah, maravillosa. ¿Ah, sí? Oye, mi amor, creo que se me ha subido una pulga. ¡No! Ay, 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 mi amor, si la encuentras, me la devuelves. Esa es un bravo. Sí, esa es un bravo. ¡Bueno, señores, se cabrón en el cubo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Qué bonito mal! 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 Mi amor, cuídate ya. Salió con pulgas en el brazo. Salió con pulgas en el brazo. ¿Qué es eso? ¡Por Dios! Sí, y todavía, y todavía, y todavía, y todavía, y todavía le dice ya, pero me, este, de ahí me las devuelves, de ahí me las devuelves. ¿Eso salió de ustedes o ya estaba pactado? No, eso, este, ya salió, este, de nosotros. Salió con rascadas y con pulgas. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué podemos esperar? Pues, ¿no? Pero duró muy poco también, ¿no? Fue como que eran dos escenas y regresó, ¿eh? Claro. Claro, es un chiquitín. Ya que salga de una vez para que tenga a sus chiquitín en su casa. Lo pide, por favor, Fernando. La gente también lo pide. De verdad, mi Nataniel, ¿qué tal es Yucasa, ah? ¡Bien, Nataniel, ah! ¡Bien! ¿Qué? Le digo al dotante chiquito, córtame el chancho, y se fue. ¡Y él me quiere cortar el chancho! No, mi amor, no, no, mamacha, es como todos los hombres. ¡Regresó! ¡Regresó! ¿Qué quieres de aquí? ¡Yo no quiero nada de tuyo! ¡Oye! ¡Vente! ¡Mamacha! ¡Mamacha! Aparte es como todos los hombres. Vienen, te cortan el chancho y se van. ¡Yo me corto el chancho sola! A partir de ahora me corto el chancho sola. Aparte que vive el chiquitín, que esté libre de chiquitín, que lance la primera piedra. Ninguna de la producción terrible son todas esas. Bueno, continuando. ¿Qué pasó ahora? Estaban jugando su pichanguita por el lobos. Claro, advirtiéndose. Estaban ahí pero le están sacando el ancho. No le hacían ninguno. Hasta que llegó el ángel. Ángel Gavidia. Ahí era el efecto, ¿no? Y llegó el ángel. Ángel Gavidia. Chico ángel. Vamos, vamos, vamos. Y entonces esos estaban pichanguitos le iban mal y llegó su ángel. Ángel Gavidia. Nos hizo ganar. Miren, por favor. A ver. Ahora todos ustedes van a jugar soccer. ¡Ah! Sí. Soccer. Fútbol. Llegaron las actividades para los presos en el penal Piedras Flacas. Los González gozaron de jugar contra sus compañeros, pero luego de varias faltas, Joel no tuvo mejor idea que llamar a un gran refuerzo. ¡Penal! 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 ¿Qué pasó? ¡Penal! 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 ¡Qué observador, Joel! Efectivamente esto es un penal. Una cárcel. Una prisión. Como quieran llamarlo. ¡Penal! 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 ¿Cuánto ve el partido? Doce para los preciosos caneros y cero para los guapos de las lomas. ¡Doce a cero! ¡No, no, no, no! Pero eso es una injusticia porque ellos son siete. Nosotros somos seis. Claro. Si pueden conseguir otro jugador, póngalo. Vamos a conseguir un interno que juegue bien al fútbol. Todavía podemos empatar. ¡Mira! Ya, ya, ya. Yo sé quiénes puede ayudar. Aló. Joel. Cuéntame. Perfecto. Voy para allá. Muchachos. Es hora de ponerme la camiseta. Por mi familia. Yo me imagino que en estas circunstancias es muy importante, pues, divertirse, ¿no? Fue gracioso porque todos le echamos la culpa a Gustavo. Incluso le metieron un gol de guacha. No creas que es tan fácil dejarse golear. ¿Por qué? Hay que fingir y fingir bien, ¿no? Y además, al que le metían los goles era mí. Exacto. Así que tenía que hacer papelones. En la vida real no es así. No, no es así. Yo siempre he sido un muy buen jugador de fútbol. Exactamente. Me metieron un par de faltos a ti. Sí, me metieron una levantada, pues, ¿no? ¿Levantada verdadera o no? No, no. Fue practicada, fue practicada. La parte graciosa fue antes de que yo llegara, ¿no? Lo más gracioso de todo fue cuando Papuchi se quiere pelear contra el más maleado del otro equipo, ¿no? Ese ya fue el momento máximo, ¿no? Tienen que ponerlo. Ahí Papuchi se achora, claro. Lo empujó. Se puso bravo Papuchi, sí, ya. Tuvieron que agarrarlo entre varios. Los goles no se hicieron esperar y hasta los presos del equipo contrario lanzaron unos cuantos gritos de aliento para los Gonzales. ¡Vamos equipo, vamos! ¡Hay que ordenarse! ¿Entienden de fútbol o no? Es muy simple, ¿saben matemáticas? Dos atrás, dos al medio y dos adelante. Conmigo somos siete, ¿ok? Ustedes dos se quedan atrás. Ustedes dos al medio y todos me lo dan a mí. ¡Familia! detal. ¡Familia! 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 Ya me encuentro entre rejas y se ventó. ¡Ay! Yo me extraña. Séntame, yeah. No puedo dormir ni cantar. No puedo dormir ni cantar. Un festival de barrote sobre mi cama. Bailando es tan joya. Sientame, yeah. Juan tando ¡Mamita me extraña! ¡Mamita me extraña! ¡Mamita me extraña! O sea, nadie marcaba a Ángel Gaviria porque, claro, como es el mafioso, entonces los presos tienen miedo de meterle la pata, ¿no? De sacarle la bola, ¿no? Entonces me dejaban pasar, ¿no? A pesar de todo y el calor, era muy divertido. Cuando jugó fútbol, sudo mil veces más, fue un ratito, claro, no. Gustavo me ha dicho lo mismo, ¿eh? Que fue muy divertido. Ahí normal, ahí normal, estaba en shortcita. Y Joel y yo creo que tenemos que ponernos en forma. Un poquito, ¿no? Sí, mañana temprano seguimos a correr, Joel, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Modo el sitio! Ángel Gaviria está como para el director técnico de la selección. A ver, ya la hacemos, pues no digo nada. Oye, sí, Choquita, todos los respetan menos Nicolás. Nicolás desconfía.